Ando borracho Que dijiste, este ya lo traigo herido Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de su amor, me voy cantando Sus lindos ojos no me verán caer Y no mentiras compadre Y como dijo el otro Ay mamá que me las traigan, sí señor Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verán Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Serás muy linda, más conmigo eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Copa tras copa, botella tras botella Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me vieron caer Copa tras copa, botella tras botella Subtítulos por hacer